Muy buenos días para todos, en este video les quería compartir unos consejos o errores que muchos principiantes cometen cuando empiezan pues en el arte del bonsai este de pronto es un video que me lo han pedido en los comentarios del canal entonces pues anoté pues unas recomendaciones pues para aquellos que están iniciando en el arte del bonsai también pues para aquellas personas que primera vez están viendo este canal los invito a que se suscriban y activen la campanita pues porque allí pueden recibir consejos y tips para cuidado y mantenimiento de bonsai entonces por acá saqué pues 7 recomendaciones o errores que muchas veces los principiantes suelen cometer entonces la primera es que crean que hay semillas de bonsai o sea semillas de bonsai no existen hay algunas personas pues que pues por temas comerciales dicen que venden semillas de bonsai pero eso no existe, son semillas de árboles normales los bonsai son árboles que pues uno le hace un proceso para que mantengan pues un tamaño pues en el bonsai existen muchos tamaños pero semilla de bonsai no existe, listo, no existe la compra excesiva de árboles o sea muchas veces eso pues también lógicamente me pasó a mí pero de pronto para que no lo cometan ustedes uno empieza en el arte del bonsai y quiere comprar y comprar árboles y se va a un vivero y ve un árbol y luego compra entonces que pasa, ustedes se acumulan de árboles nunca tienen un bonsai pues bonito sino tienen muchos árboles o sea la idea es que ustedes trabajen que eso yo lo digo en mis videos especies que sean de sus regiones o sea árboles que sean comunes en sus regiones porque allí pues ustedes pueden empezar a conocer la especie la idea es que ustedes siempre estén investigando sobre la misma si manejan dos, tres especies o sea empezar a investigar y así mismo se puede mantener un buen árbol un buen bonsai que pasa cuando ustedes empiezan a comprar muchos árboles de pronto la experiencia es que hay mucho pino o junípero en los viveros entonces uno los ve bonitos como una cascadita pero resulta que hay especies que son muy delicadas entonces la experiencia que ustedes van a tener en el arte es que es un arte difícil porque se les puede secar el árbol o muchas veces hay viveros que comercializan plantas que cuando usted la compra está muy bonita pero después se seca o bueno después no les dura entonces la idea es que ustedes manejen dos, tres arbolitos máximo cinco pero empiezan a investigar sobre las especies diferentes diseños de árboles diferentes cosas y así mismo pues ustedes mantienen unos árboles muy buenos listo entonces compra excesiva de árboles no aplica allí listo empezar pues con juníperos y pinos son especies un poco delicadas entonces la idea es que ustedes no manejen especies que sean muy difíciles porque pues lógicamente la experiencia no va a ser la esperada listo entonces trabajar especies bueno lo de las especies de cada región practicar o sea ustedes deben siempre lo que investiguen siempre lo que investiguen digamos si van a practicar si van a investigar diseño de árboles la idea es que ustedes compren un árbol si empiecen a trabajarlo que investigar qué tipo de hoja es qué ramas cómo ramifica cómo hacer empezar a diseñar si investigan sobre alambrado que el alambrado pues qué tipo de alambre se utiliza que o sea hay que investigar mucho y practicar si digamos para lo del alambrado existen técnicas en ramas secas o en palos donde ustedes practican no en el árbol porque lo que puede pasar es que como ustedes no tienen la experiencia si lo que puede pasar es que pueden quebrar una rama entonces recuperar una rama puede durar meses y a veces años si entonces la idea es que siempre ustedes investiguen y practiquen mucho para que puedan aplicar muy bien este este arte ¿listo? también el tipo de alambre porque pues pues a mí me han enviado pues fotos por Instagram y esta cuestión y resulta que por economizar utilizan alambre pues de construcción o alambre galvanizado entonces lo que pasa es que estos alambres de construcción son muy muy duros entonces ustedes pueden lógicamente dañar dañar el arbolito aplicando o sea por economizar utilizan o sea el que economiza primero pues no investiga bien pone un alambre que no es o sea el alambre que se utiliza es de cobre o aluminio ¿sí? el más fácil y flexible para el bonsai es el de aluminio ¿sí? el de aluminio es un poquito más costoso pero es mucho mejor para trabajar el de cobre lo venden desnudo ¿sí? o lo venden cubierto de caucho pero pues él también es un poquito durito lo que hacen algunas personas es quemar el alambre el de el de el de el de cobre ¿sí? para que ablande un poco más pero el de aluminio ustedes lo consiguen pues en rollitos de 100 gramos rollos pues más grandes que eso pues en el mercado hay mucho vendedor de esto ¿listo? entonces pues quería compartirles este pequeño video para aquellos principiantes en el bonsai espero les guste les sea útil igual en mi en los comentarios me pueden hacer preguntas y yo con mucho gusto si no sé investigo y se las aclaró ¿listo? entonces aquí es de un parquecito que queda por acá por el ingenio en la ciudad de Cali casi el lago de la babilla por acá es muy tranquilo muy relajadito entonces aquí les dejo este video recuerden darle like compartir suscribirse al canal y lo más importante practicar ¿listo? que estén muy bien y hasta luego